Radio Mexicana, nuestras noticias presenta Solo negocios radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada Contáctenos, correo electrónico, correo arroba solonegocios.mx Página de internet, www.solonegocios.mx Facebook, www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter, arroba solonegocios Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios Buenas tardes, como todos los lunes ya estamos transmitiendo aquí en vivo En Solo Negocios Radio, mi nombre es Guillermo Soria Y estamos a través de la señal del 1300 AM Radio Mexicana Y por supuesto en las redes sociales de Solo Negocios Radio En la página de la red social también del 1300 AM Radio Mexicana Y ahorita estoy precisamente por compartirlo en la página de CONAFI En donde podremos tener alguna comunicación En el caso de que tengan algunas preguntas, algún comentario, alguna sugerencia De algún tema fiscal, administrativo, informático Que quieran tratar Con gusto lo podemos comunicar Y lo podemos discutir En el caso de que Siempre he dicho, zapatero a tu zapato Si no conocemos el 100% de ese tema Podemos invitar a algún experto Que venga y nos platique O nos enseñe de algo diferente Algún tema nuevo Ahorita hay muchas dudas En cuanto a todo lo que viene siendo La propuesta de reforma Que ya pasó por el Senado La nueva ley de ingresos y egresos El decreto que donde vienen Los cambios que se van a hacer Para el próximo 2022 Ya pasó por los diputados Ya va al Senado Ya en estos días se estará discutiendo en el Senado Y la historia nos dice que es muy poco Lo que se modifica en el Senado Y hay algunas reservas Algunas posibles modificaciones Pero en lo general Pues ya está aprobado Podríamos decir La reforma que viene para el año Que entra En donde Pues sí podemos ver Que pues como ha insistido El presidente No hay No hay impuestos nuevos Sí efectivamente No hay impuestos nuevos Pero en los actuales impuestos Se están haciendo modificaciones Que agravan O que van a ser Más Que generan costos Para las empresas Independientemente De que el impuesto sea el mismo La forma en que se cobran los impuestos Es importante Como posiblemente Nos vaya a afectar Estaba escuchando Hoy en la mañana Este Los comentarios Que hizo Raquel Buenrostro Que es la jefa del SAT En donde defiende Que el SAT El Sistema de Administración Tributaria La dependencia Que está a su cargo Pues no No está efectuando Terrorismos fiscales Que Que si por ejemplo A alguien se le hace cumplir la ley Pues eso no No es un terrorismo ¿Verdad? Que si Creo que decía algo así Como que Si te hacen cumplir la ley De protección civil Para que no ocurra un incendio En tu negocio Pues este No lo acusas de De terrorismo Porque te están haciendo cumplir la ley Y yo creo que Todos los empresarios Tenemos que Que pagar impuestos Eso está bien O sea Si tienes una ganancia Tienes que pagar un impuesto Pero Si tienes una ganancia Y aquí en México El problema Yo lo comento Con muchos clientes Con muchos empresarios No es que la gente No quiera pagar impuestos O sea Claro O sea Sabemos Como ciudadanos Que somos Que tenemos que contribuir Y pagar impuestos El problema es La forma En que se calculan Estos impuestos Lo excesivo Que a veces se convierte Pagar estos impuestos Y obviamente Pues el destino De ese dinero Es increíble Comentando la semana pasada Por ejemplo Cuántos millones Millones De pesos Paga nada más Ciudad Juárez Al IMSS Para En cuotas Obrero patronales Y Y pensar que ahorita Un Un asegurado Va al seguro social Por un servicio Por un tratamiento Por un medicamento Y no lo encuentre Pues imagínense Que va a pasar Con el patrón O sea Va a mi empleado A darle Un tratamiento A una consulta Porque le duele algo Y se regresa O no puede asistir Porque no tiene El medicamento Que necesita O porque el estudio Que le pidieron No se lo autorizaron O se lo mandaron A varios meses Cuando él ya Pues tiene un malestar Ahorita No en tres meses Y entonces Uno como patrón Dice Oye pues ¿Para qué estoy pagando? Si no me puedes Atender a mis empleados Recuerden que Por ejemplo El IMSS Nace En esa obligación Que tenemos Los patrones De darles Las cuestiones De previsión social A nuestros empleados Dentro de la previsión social Se considera Salud Y habitación El derecho a la salud El que si tú trabajas Para alguien Ese alguien Tiene que procurar Tu salud Y obviamente Como los patrones No podemos pagar Las consultas médicas En un hospital privado A un empleado Pues se crea Un seguro Que al final de cuentas Lo que nosotros Estamos pagando Es una póliza De seguro Así como la que Compramos de gastos Médicos mayores En un particular Bueno pues En este caso Los patrones Lo que hacemos Es que pagamos Esa póliza De seguros Que va a garantizar El servicio De mis empleados Para el día de mañana Que mi empleado Se enferme Tenga Que requerir Algún servicio De salud De maternidad De guarderías Etcétera Entonces Esa póliza Que yo estoy pagando Por cada día Que trabaja mi empleado Y en proporciono Al sueldo que gana Pues le debe de generar Esos servicios Entonces es muy triste Que nosotros vamos Y pagar miles de pesos De seguro Cada mes Y que resulte Que no tengamos Los servicios básicos Entonces ¿Qué dice uno Como patrón? Oye pues mejor Yo con ese dinero Contrato una póliza En una compañía privada Y garantizo Que a mi empleado Le den los servicios Esa compañía privada Que a lo mejor Es más caro Pues sí A lo mejor Es más caro Pero quizás Vamos a tener Un servicio De mejor calidad O por lo menos La seguridad De que va A encontrar Los servicios Que necesita Y ese es el problema De los impuestos En México Ahora ¿Qué tiene que ver Esto con el terrorismo fiscal? Bueno primero Yo quiero pagar lo justo ¿Sí? Hoy lo platicaba Por cierto Saludos Si nos estás escuchando Erick Que estuviste aquí En la mañana Y que me dio mucho gusto Que alguien Que me escucha aquí Frecuentemente En este programa Pues tuvo algunas dudas Y se acercó aquí En mi oficina Para platicar Sobre su negocio Sobre las posibilidades De crecimiento Y fiscales De su negocio Me da mucho gusto Erick Si nos estás escuchando Gracias por estar aquí En nuestras oficinas Y tener esta plática ¿No? Entonces les decía Nos da mucho coraje Que cuando nosotros Aportamos Lo que tenemos que aportar Y queremos cubrir Pues ese dinero No se utiliza adecuadamente ¿No? ¿Y en qué Tiene que ver eso Con el terrorismo? Y decíamos Bueno Dice Raquel Buenrostro Pues que es nuestra obligación Sí O sea Yo creo que Nadine Negamos que tenemos Que pagar Pero también La autoridad Tiene que entender Que la situación económica O sea Tenemos que Que balancearlo ¿No? Que el flujo De los negocios En una situación Como la que está viviendo El país ahorita No es lo mismo Que hace tres años O hace cuatro O hace cinco Donde la economía Quieran o no Estaba mejor Que actualmente Había más liquidez Había más flujo efectivo No teníamos el problema De la pandemia No teníamos el problema De las decisiones De gobierno Que nos están costando A los patrones Entonces ¿Qué sucede? A veces los impuestos No es que no quiera pagarlos O que no sean Mi prioridad Sencillamente Es que La prioridad es Obviamente Pagar la nómina Pagarle al proveedor Pagar la renta Pagar la luz Pagar el teléfono Pagar el internet O sea Si yo no pago A los proveedores No tengo mercancía Que vender Si yo no le pago A los empleados Su sueldo Pues no puedo ¿Cómo voy a dar el servicio? Entonces obviamente En el flujo De las salidas Del dinero De la empresa Pues obviamente Los impuestos No son menos importantes Pero están en esa cadena O en ese lugar Más abajo Entonces no quiere decir Que no lo voy a pagar Tan es así Que la ley contempla Que si yo me atraso En el pago De los impuestos Pues va a haber Algún recalgo Y se tiene que actualizar Inclusive El importe Que yo pago Ojalá mis clientes Pudiéramos Actualizarles Con la inflación Y los recargos Cuando me pagan A 15 días A un mes O a dos meses O a tres meses En la práctica En el sector privado No funciona así Sin embargo La autoridad El SAT Del Seguro Social Y el Infonavit Si nos cobra Actualizaciones Y recargos Inmediatas Entonces Ya me está cobrando Sin atraso Entonces una decisión A veces financiera De las empresas Es decir Pago la nómina Pago al proveedor O pago los impuestos Pues en prioridades Están esos dos Entonces los impuestos Se quedan al final Cuando ya sé Que eso me va a tener Un costo financiero Y que ese costo financiero Muchas veces Es más caro Que pedir un préstamo Sin embargo El poco acceso A préstamos O a financiamiento Que hay en el país Me obliga A dejar los impuestos Pendientes Y tener que pagarlos Con recargos Y con actualizaciones Ya lleva Implícito Un castigo O un costo El hecho de que yo Me retrasen El pago de los impuestos Entonces la autoridad Lo debe comprender Y lo único que debería Estar pendiente Atrás de nosotros Es decir Oye Ahí te encargo No lo has pagado Todo está bien ¿Qué necesitas? Inclusive Pero no Ahorita la autoridad Lo que está haciendo Ah, no me has pagado Pues ahí te va una multa Y ya estamos hablando De que las multas Están imponiéndolas Si te atrasas 10 días En el pago de los impuestos O menos Tengo casos De que los impuestos Se vencieron El 23, 25 de un mes Y al día primero Del siguiente mes Ya le están requiriendo Y ese requerimiento Implica una sanción Y una multa No nada más Los recargos Que genera El atrasarte En el pago De tus impuestos Entonces Eso sí es un terrorismo Porque antes No sucedía así Antes El requerimiento Te llegaba un mes Dos meses Tres meses después Pero no a los 10 días O menos de 10 días De que se te vencieron Tus impuestos Si eso no es terrorismo Entonces ¿Qué es? Una cosa es que me mandes Un recordatorio Oye No se te olvide Que ya venció Ok Ya venció Pero no tengo dinero O sea En cuanto para Te lo pago De todo más Te voy a pagar recargos Y otra cosa Es que ya me multes Y que el incremento Que se ha venido dando En los últimos dos años En cuanto a las sanciones Es excesivo Excesivo Y aquí no quiero Que se me pase Afortunadamente Hoy La Suprema Corte de Justicia Y dio Un dictamen En contra Del año pasado Una de las reformas Fiscales Era que se consideraba Delito grave Y contra la seguridad De la nación El hecho de que Alguien El contrabando Y la emisión De facturas falsas Que como lo he platicado Otra vez No es que sean facturas falsas Sino de operaciones Que no sean Reales Operaciones Ficticias O como le llamamos Entonces ¿Qué viene aquí? Lo estaban Equiparando A A A traición A la patria Y demás Entonces Eso implicaba Que ese delito No tenía O sea En cuanto Perdón Se me fue el nombre No tenían derecho a fianza O el proceso Se llevaba en la cárcel Vamos Sí O sea Si a ti te detectaban Que estabas emitiendo O utilizando Facturas O comprobantes Que no De operaciones Inexistentes Entonces O contrabando Y no especificaban Precisamente O los montos No eran tan grandes Entonces Te equiparaban Con un traición A la patria Y te metían A la cárcel Entonces ya La Suprema Corte Dijo Espérate Por prácticamente Unanimidad O por mayoría Calificada Dijeron Que no Que no puede Equipararse Ese delito Porque pueden Incidir Muchos factores Hay cosas Inclusive Que el contribuyente Ni siquiera sabe Cómo está la situación Que son utilizados O que no sabes Que recibiste Una factura Que no es real Muchas de las veces Entonces no me puedes A mí Si en mi contabilidad Hay una factura Que no Que es de alguien Que no paga impuestos Pues no me puedes A mí Ser responsable Y ponerme Que estoy haciendo Tradición a la patria Entonces una de las cosas Buenas que quería Mencionar Es eso Que ese Donde los jueces De la Suprema Corte Decidió Que no es Traición a la patria Eso Bueno pues nos da Un poquito de respiro Y ahí podemos ver Esto es terrorismo fiscal Vamos a corte Y regresamos En unos minutos Gracias Gabina Quienes se quedan Aquí en Facebook Pues muchas gracias Pero así es Como la ven Dice La jefa del SAT Que Que no Que la autoridad No está haciendo Terrorismo fiscal Que ¿Cuántos serán Si antes Mandaban Cien requerimientos Al mes Y ahora mandan Mil Por decir un número Porque yo creo Que son mucho más Requerimientos al mes De invitaciones No es terrorismo Es terrorismo En el hecho De que De que te tienen O sea Te causa terror El hecho de que te digan Que un comprobante No es deducible Y que te vas a ir A la cárcel Por eso El hecho de que Las multas Son tan altas Que te puedes quedar Sin patrimonio Que puedes perder Tu casa Que puedes perder Tu negocio Que puedes perder Los artículos Que compraste Para pagar Sanciones Excesivamente Altas Si eso no es terrorismo Entonces Pues no sé Cómo llamarle ¿No? Porque ¿Quién quiere Poner un negocio En donde sabe Que en cualquier Problema que tenemos Podemos perder Todo lo que hemos Hecho ¿No? Entonces por eso Decimos No, pues mejor Me quedo Como asalariado El problema El problema Es que cada vez Los patrones Pues es más difícil Que contraten Personal Y luego Dicen Ah bueno Me voy de burócrata Pues sí Pero a los burócratas A los empleos Del gobierno ¿De dónde sale el dinero? ¿De dónde salen Los recursos Para cubrir esos sueldos? Pues obviamente Salen de los impuestos Que pagan las empresas Que producen Entonces aquí Estamos empezando A hacer un círculo Vicioso Y en donde No me conviene Poner un negocio Porque el riesgo Fiscal que corro Al tener una empresa Es muy alta Entonces Pues evito Arriesgarme De por sí El riesgo El riesgo financiero Del mercado En la actualidad Donde la competencia Es global Donde vemos Que yo puedo estar Aquí en Ciudad Juárez Pero sin darme cuenta Estoy compitiendo Con empresas Que están del otro lado Del mundo En donde con un clic Nos pueden Alguien que está aquí Puede comprar el producto Que yo les vendo Y a lo mejor Más barato Se va a tardar Una semana 15 días En llegar Entonces yo tengo Competencia global Con empresas Que están en un lugar Donde pagan menos impuestos En donde tienen facilidades En donde tienen apoyos En donde el costo financiero Del dinero Es más barato Imagínense ¿Qué voy a hacer yo Como empresario? ¿Cómo me voy a motivar A ser un emprendedor Cuando tengo todos esos retos Comerciales Administrativos De productividad En mi negocio? Y todavía Tengo el problema De que el SAT Está encima de mí Viendo a ver Que si juego Con sus reglas O no Entonces pues Definitivamente Si esto no es Terrorismo fiscal Pues ahí Con gusto Comenten Cómo le llamarían Aquí en el Facebook Dígame Ya estamos al aire Nuevamente Gracias En cabina Por comentarnos Estamos platicando De que La actitud Y las reglas Que está emitiendo El SAT Actualmente Son o no Son terrorismo fiscal Les decía yo Que el emprendedor El empresario El pequeño negocio O el de la gran empresa El que contrata Un ayudante O contrata Mil empleados Para producir Un bien O dar un servicio Ahora imagínense Los que dan servicios Y ahora los obligaron Con el Repse A todo este laberinto De cosas Si eso no es Terrorismo fiscal Entonces ¿Qué es? Y les sugería aquí Con gusto Compártanme Ya sea en mi página En la de solo negocios ¿Cómo le llamarían A la actitud Que tiene la autoridad Ante Ante los empresarios ¿No? En donde parece ser Que de antemano Ya nos ve como Sus enemigos Y cree que Porque nos atrasamos En el pago De los impuestos Pues estamos haciendo Un Como dicen ellos ¿No? Somos traidores A la patria ¿No? Porque me Porque no he pagado Impuestos En lugar de ver Y ayudarme ¿Qué problema tienes? ¿Cómo te ayudo a crecer? ¿Por qué no has pagado Impuestos? ¿Cómo te ayudo Para que sea más Más fácil Emprender un negocio Y contratar? Ahorita lo que quisiéramos Es que se genere empleo Y que ese empleo Este bien pagado Les decía yo Que compartí En días pasados Un post Ahí en la Página de Conafi Que me Que me Que me Que me Indica Como Lo que la gente Que no es empresaria Ve de los negocios Y que desafortunadamente Muchos de los legisladores No Nunca han estado Atrás de un mostrador Entonces no saben Cómo se genera Un ingreso Realmente Piensan que el dinero Realmente sale Caer del cielo No sé ¿Verdad? Ellos nada más lo ven Que les aparecen En sus tarjetas En sus cuentas Pero ¿Qué decía ese post? Decía Tenía la foto De una hamburguesa ¿No? Y decía Lo que la gente ve Precio de venta 80 pesos Costo Pan Carne Lechuga Tomate Mayonesa Cebolla Y ya No es lo que la gente ve Porque es lo que recibe Por esos 80 pesos Pero lo que el empresario Ve atrás de esa hamburguesa Es carne Pan Lechuga Tomate Cebolla Gas Nómina Renta Luz Contador El 16% del impuesto El impuesto Sobre la nómina El seguro social El infonavit El seguro De gastos Del local El seguro Del carro La gasolina Si la tengo Si tengo un carro Con que voy Y compro los productos Este Etcétera Lo de Lo de Los productos Que tengo que tener Para cumplir Con las reglas De salud Y puedo hacer Una lista De 50 cosas Que se le agregan A ese costo Y que el cliente No los percibe Que el cliente Lo único que percibe Pues es una hamburguesa Físicamente Pero en realidad Lo que está recibiendo Pues es Un mundo De trabajo Y de labores Y de procesos Atrás El costo Del sistema De facturación El costo De la licencia De Windows Para que funcione Y pueda emitir Y pueda imprimir Este El costo Del internet O sea Ahí Puedo hacer Un listado Muy grande De lo que hay Atrás De un producto O un servicio Que desgraciadamente El cliente No lo ve ¿No? Y luego que dice Ah mira Aquela da 5 pesos Más barata Pues me voy Con aquel Pero lo que no sabe Es que aquella persona Pues no paga Seguro Sus empleados No tienen el seguro O les paga muy poco Cosas en ese sentido ¿No? Entonces ¿Qué es lo que vive El empresario? Pues está difícil ¿No? Entonces De veras Insisto mucho En lo que decía La jefa del SAT Se me figura Todos hemos visto Alguna película De la época medieval Donde está El cobrador De los impuestos El recaudador En donde Va a casa Por casa Aldea por aldea Y pone su mesita Y recauda los impuestos Oye Pero es que este año No ha llovido Y se me está muriendo El ganado Y no tenemos No me importa Tú me pagas Tus impuestos Pase lo que pase ¿Sí? Y también vemos En algunas películas La escena Del recaudador O del rey El feudo O del rey Que dice No está bien Te apoyo Al revés No hay agua Ok No me vas a pagar Este periodo Hasta que haya agua ¿No? ¿En qué caso estamos ahorita? Pues ahorita estamos En el caso En donde el recaudador De impuestos Es como ese reino Ese feudo En donde no le interesan Los problemas Y la situación Del medio ambiente De la competencia De la inseguridad De lo que sea Y él llega y cobra Los impuestos ¿Sí? Y si no Pues te vas a la cárcel Oye Pero si me voy a la cárcel ¿Cómo pago la nómina? ¿Y cómo alimento a mis hijos? ¿Y cómo te pago lo que te debo? Pues no me interesa Porque la ley dice Que te tengo que multar Y en lugar de deberme 100 Ahora me debe 120 Más recargos y todo Y si no me pagas Te puedes ir a la cárcel O te quito la máquina Con la que produces Así está nuestra ley ¿No? Como en esos feudos O en esos Este En esas películas medievales En donde El recaudador de impuestos No le interesaba Cómo le hicieras Pero tú me tenías que pagar Entonces Si lo comparamos Como les comento Pues díganme Si esto no es un terrorismo fiscal O sea ¿Con qué nombre le vas a llamar? Y ahora Si me voy un poquito Y lo aterrizamos todo esto ¿Qué viene sucediendo aparte? ¿A qué nos enfrentamos los empresarios? Pues vienen Algunas modificaciones interesantes Pero Pero más que modificaciones interesantes A la ley Porque como les digo Quiero eso platicarlo Hasta que ya esté 100% aprobada Por los senadores Por los diputados Y publicada Para que no No haya riesgo De que de repente Nos cambian Nos cambian cosas Si estamos pendientes De Por ejemplo La situación Ahorita la inflación En la primer quincena de octubre Estamos ubicados En el 6.12% Hace años Que no veíamos Una tasa de inflación Del 6.12% Eso que ocasiona Pues que los precios Se presionen A la alza Porque La inflación Que es el aumento De los precios ¿Verdad? O la pérdida Del valor del dinero O el aumento De los precios ¿No? Se ve reflejada En el aumento De los precios Entonces eso presiona A la alza Pero no nada más es eso También hay una escasa Oferta de productos ¿Por qué? Pues todavía estamos En una economía Post-COVID Como se le ha llamado En donde las empresas Durante un largo periodo De tiempo Dejaron de producir bienes Y eso atrasó Las cadenas de suministro Ahorita si ustedes Quieren comprar un vehículo Un equipo de cómputo Refrigeradores Cosas Hay muchos productos Que están retrasados O que han subido De precio Porque falta de chips Porque no llega Decían ahí Por ahí los minoristas Que inclusive Los productos de navidad Pues no Ahora este año No va a haber tanta variedad Porque Pues no hay No llegan O están atorados allá O en las fábricas Que lo hacían Se retrasaron En sus procesos Entonces ¿Qué hace? Al haber escasez De productos Pues hay una tendencia Hacia el alta Al alza de precios Y eso lo podemos ver Por ejemplo En los precios De los vehículos usados Ahorita como las Las agencias de autos No tienen Vehículos nuevos Porque hay escasez De vehículos nuevos Pues los vehículos usados Están subiendo A lo mejor ahorita El efecto de De la Nacionalización O regularización De vehículos Va a hacer Que se Que se bajen Un poquito Los precios De los vehículos usados Pero es una tendencia Ahorita Ahorita las agencias Están pagando muy bien Los vehículos usados Porque no tienen Autos nuevos Que vender Y eso Les ha elevado El precio Y eso está sucediendo Con otros bienes Donde no se consiguen Los bienes nuevos O vienen muy caros O muy escasos Entonces genera Una presión a la alza La reforma energética Yo estoy Yo sí tengo Mucha preocupación Por la Por la reforma energética Que aunque muchos Expertos dicen Que ven difícil Que pase Porque igual A lo mejor Va a pasar Por los diputados Pero los senadores De alguna manera Pues está más dividido Y lo van a detener El problema De la reforma energética No es que si La generación Electric va Hacia la energía Verde o no Que eso es algo Que sabemos Que sí Quienes Quienes nos gusta viajar Quienes nos gusta leer Quienes nos gusta instruir Sabemos Que la generación De las energías Tiende hacia lo verde Tiende a utilizar Los recursos Renovables En lugar de los no renovables Tienden a avaraparse No es lo mismo Poner una celda solar Ahorita Que haberla puesto Hace 10 años El costo es Infinitamente menor El costo Por la generación De esta energía Inclusive hay algunos Que dicen Que a lo mejor Los carros eléctricos Contaminan más Porque se genera En algún lugar La energía eléctrica Para alimentar Esos carros Pues sí Si esa energía eléctrica Se genera con gasóleo O con gas O con petróleo Obviamente Va a ser más Contaminante Pero si esa energía De esos vehículos Se genera a través De celdas solares A través de viento A través de agua Pues obviamente Va a ser mucho Más verde Estos vehículos Hay países En donde ya En 5 o 10 años Ya no van a vender Vehículos de combustión Entonces ¿Cómo es posible Que aquí estemos Presionando Y eliminando Una reforma Que podría Tener sus pros Y sus contras Y podemos discutir Algunos aspectos Pero generaba mercado Nos llevaba A México Como país Hacia eso Hacia obtener Energía De recursos O de generaciones Verdes ¿Sí? O inclusive Más barata Que lo que se viene ahora Y eso presiona A las empresas Vamos a un corte Y regresamos Con nuestro invitado Álvaro Gracias Ok Vamos a Invitar a Álvaro Para que nos hable Un poquito Como les mencioné Quiero estarlo invitando En estos próximos programas Para que Nos platique De 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 las bienes raíces ¿No? De 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 la tendencia En el mercado Que esa también es otra situación Que hay ahorita A la inversión En bienes raíces ¿No? Ya nos platicó La vez pasada Que Que podemos Buscar una propiedad Para nosotros O podemos Buscar una propiedad Para Para invertir Y hay Hay un mercado Muy grande Todo eso ¿Qué tal Álvaro? Buenas ¿Cómo están? Bien Bien Estamos ahorita En los comerciales Estamos nada más Transmitiendo por las redes sociales Ahí sí Estamos constantemente Y ahorita En cuanto me den la señal Te aviso para Para iniciar ¿De qué nos vas a hablar? Bien Hoy vamos a hablar Del pago de impuestos Al vender una casa Ok Muy bueno Interesante Tú Tú me ayudas Porque tú le sabes más a eso No Pero pues tú eres el que Cierras Y te das cuenta Quién paga O quién debe de pagar ¿Verdad? Aunque a veces la gente Llega a acuerdos ¿Verdad? Pero pues Ya ves que hay Hay costos Que tiene que cubrir El que compra Sí El impuesto El impuesto Sobre la renta ¿Verdad? Que es el El por ganar O no Lo tiene que pagar El que vendió ¿No? Sí Pero son dos cosas diferentes Una cosa son los costos De adquirir Y otra cosa Es la utilidad Por vender Que es donde luego La gente No lo Él nada más dice Me costó tanto Se tiene que pagar El notario Dice Tienes que pagar tanto Pero el notario Suma las dos partes ¿No? Y pues mucha gente Se asusta ¿No? O mucha gente Tiene la mala práctica De traspasarle Todo al comprador Pues así es como se estila Ahorita El comprador Paga la escrituración O sea Pago la escrituración Pero yo no tengo Por qué pagar La ganancia Que tuviste Por haber Vendido ¿Verdad? Entonces Este Porque para empezar Yo no tengo Ni un comprobante El notario Le va a dar un comprobante Por ese impuesto Al que vendió Y otra cosa Es la escrituración Que esa sí es a mi nombre ¿Verdad? O al nombre El comprador Entonces ahí es donde Donde pues tenemos Que ser conscientes ¿No? Porque si no Lo que se traduce Pues ese es un precio Más caro De la propiedad ¿No? Si me vas a incluir Tu impuesto Por venderla Pues me la estás Vendiendo más cara En teoría Sí Vamos a ver Qué es lo que sucede En la práctica Y aquí vamos a ver Que no quiere decir Siempre Que lo que se hace Por costumbre Sea lo correcto Pero es lo que Mucha gente Negocia ¿No? Final de cuentas Es una negociación Entre dos particulares ¿No? Sí Lo que nos decían Un poquito El tema Lo que estamos Platicando A nadie nos gusta Pagar impuestos Sin embargo Pues De la muerte De los impuestos Nadie se salva ¿No? Yo creo Que lo que nos desagrada De pagar impuestos Es que no nos vemos Reflejados Como se deberían De ver En nuestra ciudad O en el estado Ya estamos al aire Álvaro Este Tienes razón Buenas tardes A quienes nos están Escuchando Mi nombre es Guillermo Soria Estamos transmitiendo Desde Conafi A través del 1300 AM Solo negocios radio El programa Que cada lunes Bueno Todos los días Se transmite Solo negocios radio Sin embargo Yo los lunes De 4 a 5 Pues me gusta Platicarles De la situación Financiera De la situación Más que si financiera Fiscal Y algunos temas Administrativos Algunos temas De tecnologías De informática Que impactan En el día a día De los negocios He estado invitando Voy a estar invitando Por unas semanas Más O el tiempo Que sea necesario A Álvaro Álvaro Gutiérrez Es un amigo Pero también Es un empresario De la localidad Que está Bueno No incursionando Porque ya tiene Algún tiempo Pero pues es relativamente Joven En esta rama O relativamente No en la rama De las bienes raíces Sin embargo Pues ha adquirido Mucha experiencia Por la actividad Que realiza Y entonces Sabemos que ahorita Hay un boom En el mercado inmobiliario Este Por muchas cuestiones La gente Ahora hasta el hecho De que te tenías Que quedar en tu casa No podía salir Ocasionó Que buscaras Una casa más cómoda Que la hicieras Arreglos Y reparar en tu casa El año pasado Se rompió récord De construcción De albercas No había insumos Para las albercas Porque todo mundo Quería construir una alberca Porque ahí estaba En su casa Ibas a las A las madererías Bueno A las ferreterías O a los centros De decoración Y no había productos Porque todo mundo Estaba arreglando Sus jardines Y demás Y eso al final de cuentas Pues pegan En la parte inmobiliaria Porque a lo mejor Quienes tienen Un mejor poder adquisitivo Pues dijeron ¿Sabes qué? Nos vamos a cambiar Otra casa más amplia Con más jardín Con más espacio Vamos a comprar Un terreno Como nos platicabas Una granja En Chamalayuca O en otro lugar Donde podamos convivir Y aprovechar De esta situación Y precisamente En ese ámbito De la compra-venta Hay muchas dudas ¿No, Álvaro? Y por eso Quería Es muy interesante El tema Que nos estás platicando O que nos vas a platicar Ahora Que viene siendo ¿Cómo es? ¿Qué operaciones? ¿Qué se hace Legalmente? ¿Qué operaciones Hace el notario Que repercuten costos A la hora de adquirir Una casa? ¿Qué tal, Álvaro? Adelante Platícanos ¿Cómo están? Buenas tardes Guillermo Gracias Gracias por la invitación Pues sí, mira Normalmente La gente No contempla Que a la hora De que va a comprar Una propiedad Tiene que pagar Ciertos impuestos Y tiene que pagar También Los gastos Notariales Hay un impuesto Que existe Aquí en el estado De Chihuahua Que es el 5% Por el impuesto Que le llaman El ISAI Que es el impuesto De enajenación Perdón Es el impuesto Sí Sobre adquisición De inmuebles Le llaman ISAI I-S-A-I-A Y entonces Este Este impuesto Lo tienes que pagar A la hora De que compras Una casa Más o menos Entre el impuesto Que tienes que pagar Aquí en el estado De Chihuahua Y los gastos Notariales Tienes que considerar Entre un 5% Y un 7% Del valor De la propiedad Entonces Mucha gente Cuando va a comprar Una casa Pues nunca Contempla este gasto Y a la hora De la hora Dice Ah caray Espérame Pues si iba a comprar Una casa De 2 millones De pesos Y todavía Tengo que pagar 120 130 mil pesos Pues eso No los Tenía contemplado Entonces Sí les Recomiendo yo Que contemplen Ese Ese Pago de impuestos Y de gastos Notariales Y por otro lado La persona Que vende La casa Pues tiene que pagar El impuesto Del ISR Que puede ser Desde el 1.92 Hasta un 35% Esto va a depender Del valor También de la propiedad Ahorita Hay un Vamos a decirlo Así como que Una Una prestación O una Una facilidad De que Si tu casa Vale alrededor De Si tu casa Vale 7 mil UDIS Que son más o menos 4 millones 4 millones 200 mil pesos No tienes que pagar Ese impuesto Hay una Exención Se llama ¿No? Exención Eso Exactamente Porque está exento Sobre todo Cuando Cuando el requisito Es que hayan sido Casas habitación Donde tu viviste Tienes que comprobar Tienes que comprobar Que era tu domicilio Anterior Obviamente Con un Con un recibo De la luz Que esté dado De alta Tu RFC En ese recibo Tu RFC fiscal Y que tengas Tu comprobante De domicilio Dependen El RFC No conquistar Tu nombre Nada más No Tiene que llevar El RFC fiscal Es muy raro Las personas Que en su casa Habitación Tengan registrado El RFC De hecho No conozco A nadie Que en su casa La tenga Me parece Que ya lo puedes Hacer a través De la página De CFE Y ahí puedes Registrar Tu RFC Ese comprobante Te lo va a pedir A ti el notario Para poder Exentar Estos impuestos Entonces Tienes que tener Ese comprobante Con la mayor cantidad De recibos Que tengas A tu nombre Si tu credencial De elector Viene con esa dirección También está súper bien Y te digo Que no exceda El valor De los 4.200.000 Pesos aproximadamente Que es lo que se maneja Que son como 7.000 Unis Si la casa Es superior A ese precio Por ejemplo Vamos a decir Que tu casa Valga 6 millones De pesos Entonces vas a tener Que pagar impuestos De lo De la diferencia De los 6 millones Con los 4.200 Vas a pagar impuestos De 1.8 Millones de pesos Ok ¿Sabes cuántos años Son los que se necesitan Para Que tienes que Que vivir En tu casa No Creo que A ver si lo localizó Ahorita No sé si son Dos o cinco años Si te piden Si te piden Que sean Dos años O más Pero ahorita Me ha tocado Gente que compra Una casa Y al año Ya la vende Pero desde un principio Puso su Su domicilio Como A su nombre O sea Lo recibes a su nombre Su credencial de elector Con esa dirección Y es muy fácil Poder Poder venderla Entonces Fíjate lo interesante Que estás diciendo ahorita Es muy común Yo creo que más No me dejarás mentir Que alguien Que compró una casa En algún momento Por evitarse los trámites Nunca cambian los recibos ¿No? Sí O porque se las heredaron O por lo que tú quieras ¿No? Así es Y La sugerencia Es que tengan Todo siempre Al corriente Que lo pongan A su nombre Y que tengan Esos comprobantes Pues bien Bien guardados Almacenados Y que puedan comprobar La estancia Ahí en esa En esa propiedad Ok Entonces Resumiendo un poquito Porque sí Sí he visto Algunas dudas En cuanto a este tema El que compra Este puede pagar Un impuesto Que es el Impuesto sobre adquisición De bienes inmuebles Por comprar la propiedad No es un impuesto estatal Este Y luego el que vende En caso de que tenga Una ganancia Por la venta De la casa Porque también es importante Así es Este Paga un impuesto Sobre esa ganancia Por haber vendido Bueno la propiedad ¿No? Este Si es un local comercial Hasta donde yo sé Pues no existe Esta excepción De impuestos ¿Qué se hace? Que el valor En que adquiriste La propiedad Se actualiza Con lo que es la inflación Y se compara Contra el precio de venta La diferencia Pues es tu utilidad En caso de que sea Una diferencia A favor tuya Y sobre ese Se le calcula El impuesto Y es muy interesante Porque luego Se nos olvida eso Quienes venden Una casa habitación Pues pueden Exentar Estos prácticamente Siete millones de pesos En números redondos ¿Verdad? Que ya una casa De ese valor Pues es una Estamos hablando De una muy buena propiedad Entonces prácticamente Quien vende Una propiedad Pues tendría que vender Una propiedad Muy cara O no sé Que si qué tan A lo mejor No es muy cara Sencillamente Gano poco Este de siete millones De pesos Para pagar Y ese ¿Verdad? Pero si estamos Hablando de un terreno O de una Local comercial O algo Pues sí tenemos Que pagar ese impuesto Sobre la renta Quien vende Y luego el costo El notario ¿Quién lo paga? El que compra Normalmente lo paga El que compra ¿Sí? Así de plano No hay así como que pues No, sí se negocia Hay gente que negocia Y dice Oye, pues vamos a pagar Mitad y mitad Y sí se dividen los gastos Y se pagan entre dos ¿Sí? O la parte proporcional De uno con el otro ¿Verdad? También Eso sería lo justo Sí, sí se puede Pero hay gente Que ni se fija En ese detalle Y dice No, pues yo la compro Yo pago Y punto Y yo creo que es por la costumbre ¿No? Porque pues tradicionalmente Así se viene haciendo ¿No? O se venía haciendo ¿No? De que El que vende paga Y sobre todo antes Que era muy fácil Yo me acuerdo Bueno, todavía hace algunos años Todavía mayor ¿Verdad? Que el notario No te cobraba los impuestos Nada más el notario Te decía que tenías que pagar Y ya tú Tú pagabas O no pagabas Porque ya era tu bronca Pero ahora el notario Es un obligado Cuando es una persona física A retenerte A cobrarte ese impuesto Si no, no te escritura Así es Estamos de acuerdo Cuando son personas físicas Así funciona ahora Y luego ya el notario Te dice Una vez que ya hayamos Inscrito este registro En el registro público Ya véngase por su Exención de impuestos Vengas Aquí está Ya sale todo listo Pero ahora se encarga El notario De hacer esa Esa recolección De los impuestos Sí Ahí sufre el notario Lo que sufren los contadores ¿No? Que luego los Los comparan Que es el cobrador Del SAT ¿No? Pero pues literalmente El notario cobra Ese impuesto Y lo paga A nombre del que vendió Que quede claro Del que vendió ¿Verdad? Y luego le cobra El impuesto Al que compró Para irlo a enterar Lo único que hace Es que es el mensajero Y va y lo paga A recaudación De rentas ¿No? Así es Ahora si tú quieres Vender una propiedad Y no sabes Qué cuánto vale O cómo le puedes hacer Tienes que hablar Con un perito evaluador Para que te haga Una estimación de valor La estimación de valor Ronda entre los mil Y dos mil pesos Dependiendo del valor De la propiedad La estimación de valor Es nada más Para darte una idea No tiene efectos legales Así es Es nada más Para darte una idea Ellos tienen un tabulador Dependiendo de la zona Vienen Ven la propiedad Dependiendo de las condiciones Y todos ellos Hacen sus anotaciones Y sacan una estimación De valor Ahora si te va a dar Así como que un norte La estimación de valor A la hora de escriturar Puede variar alrededor De un 3 o un 5% Hacia arriba Normalmente Pasan 2, 3, 5, 6 meses En lo que venden la propiedad Y la estimación Perdón El avalúo ya va a estar Arriba Entonces Pero una estimación de valor Si te puede decir Más o menos En cuánto puedes tú Ofertar la vivienda Y cuando se escrituran Esta cosa también Este detalle También es importante Cuando escrituras Normalmente Se maneja El valor Catastral El valor Catastral Siempre va a ser menor Que el valor Avalúo de la propiedad Ok O el valor comercial Se escritura Perdón Bueno Segundo Yo voy a vender Ya tengo una estimación Pero ya A la hora de vender El notario Me va a pedir un avalúo Si es correcto Independientemente De esa estimación Cuando yo venda Tengo que tener Un avalúo Actualizado El comprador Paga el avalúo El comprador Paga el avalúo Así es Ese avalúo ¿Qué periodo Puede tener Tiene que ser Seis meses ¿Cuánto? Seis meses Seis meses Ok Entonces Ese avalúo Puede ser mayor Que el valor catastral Sí ¿Qué pasa con el Cuando Te suben el valor Catastral por el avalúo ¿O no? No No, no, no O sea Es independiente Los valores catastrales Son independientes Al valor comercial Y entonces Y si yo te vendo En valor avalúo Porque al final de cuentas Yo vendo en lo que yo quiera ¿Estamos de acuerdo? Sí ¿El impuesto Se va a calcular En base al valor catastral O en base a lo que te vendí? Al valor avalúo Al valor avalúo Sí Ok Entonces El valor catastral Es un millón de pesos Y el valor avalúo Es un millón y medio Si tú vendes un millón y medio Pagas impuestos Sobre el millón y medio Ok Porque es el valor catastral El valor avalúo El valor avalúo Sí Si tú quisiste así venderlo Pagas impuestos Del valor avalúo Normalmente Las escrituras Las notarías Siempre te dicen Vamos a Hacerlo con el valor catastral Para pagar menos impuestos Eso es lo que te Te recomiendan Pero hay gente que si dice Yo no quiero que se pague menos Yo quiero pagar lo que es Y quiero que mi casa se venda En el valor avalúo Y que ahí quede Todo Es que Y fíjate que yo he visto Que esto te puede Cuando son casas son menos Porque está esta exención Y pues la diferencia De siete millones Te da margen Para Pues Que si la diferencia Entre el valor catastral Y el avalúo Pues no creo que sean siete millones Imagínate el tamaño De la propiedad Pero en los negocios Si ese puede Se convierte en un problema En los predios comerciales ¿No? Porque Es muy común Yo te vendo A valor O compré A valor catastral O me lo heredaron O lo que sea Entonces voy y veo Cuánto cuesta en el catastro Ese predio O ese local ¿Sí? Porque es comercial Y a la hora que lo vendo Pues yo no lo vendo En ese valor Normalmente es mucho más alto Sí Ahí se hace Otro tipo de investigación Es un perito Pero Tiene que ser Con estudio de mercado Entonces el estudio de mercado Ya te va a arrojar Otros números Como Cuántos carros pasan En qué avenidas está Cómo está la zona Etcétera Entonces Eso ya te va a subir El valor de la De la propiedad La propiedad Pero es independiente Del valor Carrial O de lo que me costó Catastral ¿Estamos de acuerdo? Entonces Obviamente yo compré en 100 Y ahorita cuesta 500 Tengo una ganancia De 400 Y sobre esa ganancia Es lo que voy a pagar impuestos Así es Entonces Por eso es que me he topado Con personas que dicen No 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 me inscritures Al valor catastral Porque yo lo pienso vender En unos años Y mi valor va a ser muy bajo Entonces Yo prefiero pagar ahorita El impuesto Que pagarlo en unos años O Es 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 sencillo Porque Vamos Por ejemplo Un carro Compras un carro Ahorita en la agencia Te vale 500 mil pesos Y Cuando tú lo quieres vender Ya vale 300 Pero en el libro azul Vale 200 Entonces Es más o menos Pero los predios siempre suben Vamos a corte Sí Gracias Álvaro Continuamos este tema interesante Vamos a corte Gracias Nos quedamos un poquito Aquí en la red Te decía En los predios Pues no Nunca baja Siempre sube Lo que te va a generar Siempre un impuesto mayor De hecho También es así Que por ejemplo Los terrenos No se deprecian En la contabilidad Se aprecian Así es Porque lo normal Es que suba Salvo una situación Como lo que vimos Hace unos años Donde Pues bajó de precio Toda cualquier propiedad En la ciudad Pero eso hace Que siempre vas a pagar Impuestos Entonces lo que quieres A veces es decir Comprar al precio Más caro O registrar la compra Al precio más real Posible Para que cuando yo lo venda La diferencia No sea tan alta En impuestos Sí El problema es que Cuando yo compro Un precio alto Pues el que va a pagar Es el que me vendió Porque tiene más ganancia Sí Pero pues aquí ya es Sí Es lo que te decía Por ejemplo El valor catastral De una propiedad Es como si fuera El valor de un vehículo En el libro azul O sea vamos a decir Está bajito Y cuando tú lo vendes Por fuera del carro Pues no sé Vale 300 mil pesos El valor comercial Hace cuenta Que es exactamente Lo mismo En las propiedades Pero pues ahí Alguien tiene que parar El impuesto Ahorita el que vende O en un futuro Yo cuando la venda Hablando de cuestiones De predios comerciales Que al final de cuentas Pues en un momento Se pueden vender O algo Sí Hay gente Sobre todo las personas Morales Las empresas Que lo que quieren Es registrar El 100% De la compra ¿No? Para que este Para tener ese Ese valor Como empresa ¿No? De adquisición Así es Y ahí sí Depende de lo que De los impuestos O sea De lo que quieras pagar Y que no te perjudique ¿Verdad? Sí Bueno Álvaro Pues si quieres luego Seguimos platicando Este tema Gracias Sí señor Como siempre Y pues ya saben Dónde te podemos localizar Sí 656-130-3901 Y ahorita te mando Mi página de Facebook También para que la Si la pueden Pájate en Facebook Para que se comparta Que es Home Likes ¿Verdad? Home Likes Quieren invertir O que tienen remanentes O que piensan Comprar un terreno En sus propias Para su negocio Para un local comercial Para Para algo en ese sentido ¿No? Entonces pues es interesante Conocer Cómo es Porque luego vienen Las dudas Y las sorpresas A la hora de comprar O vender una propiedad ¿No? A lo mejor muchas veces Nos mal asesoramos Me ha tocado eso En donde te dicen No, véndela Registra la venta Lo más barato que puedas Este Para que el que vende Pague el menos impuesto posible Pero cuando vendes A lo mejor No puedes hacer eso Lo tienes que vender Al valor real Al registrar Porque te van a hacer Una transferencia Y demás Y entonces como Compraste muy barato Y vendiste caro Por decirlo Aunque a lo mejor Vendiste el valor real Pues te genera Una ganancia muy alta Que te va a generar Un impuesto muy alto Entonces Yo creo que el mercado En los últimos años El mercado bienes raíces O quienes compran Bienes raíces Pues se están nivelando Porque ya cada vez sabemos Quienes tuvimos cerca De alguna operación De compraventa De una propiedad Que cómo Quién paga O quién pagó Entonces no era como antes Que nada más se pasaban Las escrituras Te firmo Y listo A veces duraban años Sin escriturar Yo conozco muchas personas Que vendieron sus casas Con un poder Y ya se murió El que otorgó el poder Y el nuevo Pues con ese poder Hacía trámites Y hacía todo Y no escrituraban Para evitar ese costo Que puede llegar a ser Muy oneroso No se escrituraba Esa casa Pero ahorita Cada vez las leyes Pues son más Más difíciles Por ejemplo Ya los poderes Ya para efectos De la compraventa Están perdiendo validez Ya tiene que ser La persona La que firme No puedo darle un poder Para esos En algunos casos Entonces ya es Más complejo Y ahora Con las transferencias Bancarias Donde te deposito El dinero Entonces obviamente Tenemos que realizar La operación Registrar la operación En los precios Reales de venta Mucha gente Tenía esa mala costumbre De decir Bueno Dámelo En dos partes O algo así Ya estamos al aire Al último segmento Muchas gracias Mi nombre es Guillermo Soria Estás escuchando Solo Negocios Radio A través del 1300 AM O también lo puedes Estar escuchando A través de nuestra Página de Facebook En Solo Negocios Radio En el 1300 AM O por qué no En mi página De Conafi Que es la empresa En la que yo Represento Y en la que Me gusta traerles Información O puedo atenderlos De manera personal En caso de que Tengas alguna inquietud En tu negocio Alguna duda Alguna Algún proyecto Este Y aquí podemos Ayudarte Y asesorarte En las cuestiones Fiscales En las cuestiones Administrativas Y sobre todo En las cuestiones De informática De cómo ser más productiva Tu empresa A través de los sistemas Platicando aquí Con mi equipo de trabajo Le decimos Efectivamente Conafi Parte de Conafi Es que somos Consultores administrativos Fiscales Y en informática ¿Por qué esas tres áreas? Porque al final de cuentas Necesitas Utilizar la informática Para tener Procesos productivos Para ser eficiente En tus procesos Administrativos Y cumplir Efectivamente Tus impuestos O tus obligaciones Fiscales Para que no tengas Problemas Entonces una empresa Sana Va a ser una empresa Que es productiva Que es competitiva Que utiliza Los recursos Eficientemente Que utiliza La tecnología Para trabajar Para generar más Pero también La que paga Adecuadamente Sus impuestos Y no tiene Duerme tranquila No, no tiene ese riesgo Porque cuando una empresa No paga adecuadamente Los impuestos Está generando Un riesgo muy alto Platicando ahorita Antes del segmento De las bienes raíces Les decía Visualicen Al SAT Como ese recaudador Que sale en las películas De la época medieval Que llegaba Con toda su cuadrilla De 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 Legionarios O gladiadores Soldados Vaya Este A cobrar los impuestos A las empresas O en aquel tiempo No eran las empresas Sino a las A los pueblos A las A los condados A las aldeas Y donde tenías que pagar Y no me importaba La situación de tu empresa ¿No? Este Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Pues reducir ese riesgo Y Y Y verificar Que lo que estemos Pagando de impuestos Pues sea correcto Sea lo adecuado Sea Este eficientemente Bien pagado ¿No? No tenemos por qué pagar De más Pero también No debemos De pagar de menos Debemos de pagar Lo justo Y Y a veces Hacemos esos ahorros Malentendidos En donde decimos ¿Sabes qué? Este No voy a pagar Invéntale Quítale Lo que sea Pero a la larga Tenemos un riesgo Muy alto Como empresas El empresario No puede dormir El empresario Tiene esos problemas ¿No? De que Pues sabes que De tal día O tarde o temprano Pues te van a Te pueden afectar En tu patrimonio Por no cubrir Esos impuestos Pero es ahí En donde tenemos Que cuidar Esta Esta rayita Esta línea Este filo Donde De la navaja En donde muchas Empresas trabajan ¿No? En donde Estoy haciendo Lo correcto O no Tristemente Vemos como En las últimas Modificaciones A la ley Dice que tenemos Que Imagínense Como esto Si no es terrorismo Fiscal Si yo hago Una planeación Financiera Y fiscal ¿Qué significa eso? Pues voy a planear Mis actividades Mi producción Mis ventas Mi plan De negocios Financieramente ¿Por qué Financieramente? Siempre cuando Cuando hacemos Un proyecto Una empresa Hay dos planes El plan De negocios Y el plan Financiero El plan De negocios Es decir ¿Qué voy a vender? ¿Cómo lo voy a vender? ¿Dónde lo voy a comprar? ¿Si lo voy a fabricar? ¿Qué estrategias De mercadotecnia? ¿Cuántos empleados? ¿Qué sucursales? Distribución Producción Todo eso Ese es el plan De negocios ¿Cómo voy a hacer Mi negocio? Y el plan financiero Es esto ¿Cuánto me cuesta? Porque todo lo que Hacemos en las empresas Tiene un costo Desde recibir Una llamada El tiempo De la persona Que recibe Enviar un producto Fabricarlo Atenderlo Usar la computadora Al final de cuentas Estoy usando un equipo Que se va depreciando Con el paso del tiempo Entonces tenemos El plan de negocios El plan financiero Entonces cuando yo planeo Todo esto Repercute O tiene un impacto Fiscal ¿Sí? Es decir Si yo compro Le voy a poner este ejemplo Yo compro una computadora ¿La compro en el paso O la compro aquí? Pues si la compro en el paso Y no la importo Como le hacen muchas empresas Aquí en la localidad Bueno Le hacían Porque ya no podemos pasar Pero suponiendo O la compro En Mercado Libre En Facebook Porque alguien Me la vendió barata Que no quiere decir Que sea ilegal Comprar una computadora A un particular Para usarlo en el negocio Sin embargo No me va a dar una factura ¿Qué va a pasar? Que me va a repercutir En mis impuestos Porque como no va a ser deducible Porque como mi socio El SAT Porque es mi socio Porque él se lleva El 30% de mi utilidad Sin invertir Y sin hacer nada Pero él pone la regla Si en esa regla Me dijo Que no la puedo comprar así Que la tengo que comprar Con una factura Entonces O a través de una empresa formal Y no se la puedo comprar En la economía informal Al no hacerlo Yo estoy generando Un riesgo De que me genere Un impuesto mayor Entonces ¿Qué es lo que hacen Las empresas? Bueno Dicen Ok Si hacemos esto así ¿Cuánto me va a costar De impuestos? Si hacemos esto De otra forma ¿Cuánto me va a costar De impuestos? Si no lo hacemos O si lo hacemos O si Nuestra estrategia Entonces Plan de negocios Nuestro plan financiero Y nuestra estrategia fiscal O nuestra planeación fiscal Porque al final de cuentas Todo repercute en lo fiscal Porque yo como dueño De una empresa No puedo recibir Mi utilidad Sin antes haber pagado Impuestos ¿Sí? Acuérdense que la empresa Paga impuestos Y la de lo que sobra Después de pagar impuestos Ya lo puede tomar el dueño Entonces Obviamente Me interesa saber Cuánto voy a pagar De impuestos Sobre todo Que en muchas empresas El impuesto Es el costo más alto De todo el negocio Porque estamos hablando Del 30% De la utilidad ¿Sí? Entonces Obviamente Tengo que planear Ese proceso Entonces Ahora dice el SAT O desde el año pasado Dice el SAT Que yo tengo que avisarle Al SAT Si voy a hacer Una planeación fiscal Que qué pienso hacer Porque a lo mejor Lo que estoy haciendo Va a ser que pague Menos impuestos No quiere decir Que sea ilegal Sencillamente Estoy usando Todas las opciones Que la ley Permite que yo pueda utilizar En mi negocio Sin embargo Le tengo que avisar Al SAT Que voy a hacerlo De esa forma Entonces A veces A veces Yo digo Que es increíble Porque dice Que se las tenemos Que informar Aún Y cuando no las Estemos haciendo O sea Te voy a informar Algo que pensé Que podía hacer No lo estoy haciendo Pero pensé Que lo podía decir Dice el SAT Sí Infórmame O sea que el SAT Ahora nos vigila Hasta en nuestros pensamientos ¿Estamos de acuerdo? Entonces Si esto no es Terrorismo fiscal Díganme Y los invito A que en la página De CONAF Me digan Cómo le llamarían A la forma En que el gobierno Actualmente Le cobra el impuesto A los mexicanos Cómo le llamarían A que quiere Que sea delito Como traición A la patria El que en tu contabilidad Aparezca una factura De una operación Inexistente Que muchas veces No quiere decir Que sea una operación Inexistente Sencillamente El que te vendió El producto Fueron y lo buscaron Y no lo localizaron Entonces A ese proveedor Lo consideran Que no existe Porque no estaba Porque fueron a la hora De la comida O porque la inseguridad Hizo que se cambiara De domicilio Y no ha reportado El nuevo cambio Entonces Ese proveedor Es inexistente Por lo tanto Tú realizas operaciones Inexistentes Por lo tanto Tú eres traidor A la patria Y te vas a la cárcel Así está la ley Actualmente ¿No? Entonces Cómo le llamamos Si eso no es Terrorismo fiscal Si el que traten A un empresario Como un delincuente Porque se atrasa Con sus impuestos O porque está Haciendo una planeación Para pagar los impuestos De la manera Más justa posible Dentro de lo que marca La ley Porque al final de cuentas No estamos diciendo Que no los paguen Sencillamente Que aprovechemos Lo que la ley Me permite Para pagar los impuestos La menor cantidad posible Porque es mi ganancia Yo estoy invirtiendo Y el gobierno No está invirtiendo Y le estoy dando El 30% De mi utilidad Al gobierno Entonces Si esto no es Terrorismo fiscal Como se llama Es importante Y les digo Yo tengo muy presente Este fin de semana Me quedó muy presente La imagen De ese recaudador Que llega Y ponían ahí La mesa En medio de un pueblo De una aldea Y les cobraba Los impuestos A los aldeanos Y no le importaba Si había sequía Si pasaron Las hordas De legionarios Y les robaron Y les quemaron Y les Se llevaron Sus animales O se los comieron No me importa Tú me tienes que pagar La cantidad Que te corresponde Así visualizo yo Ahorita Las autoridades fiscales Como ese recaudador Insensible Que no le interesa Y que al contrario Si no me pagas Pues te castigamos Y demás Esa es nuestra triste realidad Pero tenemos que enfrentarlo En el día a día Recuerden Esto no es personal Son solo negocios Mi nombre es Guillermo Soria Y nos vemos la próxima semana Gracias por escucharme Listo Estamos Finalizando No escuchamos Nos escuchamos De lunes a viernes De 4 a 5 PM A través de Radio Mexicana 1300 AM Contáctenos Correo electrónico Correo Arroba Solo negocios Punto MX Página de internet Triple W Punto Solo negocios Punto MX Facebook Triple W Punto Facebook Punto com Diagonal Solo negocios MX Twitter Arroba Solo negocios Y recuerde No es nada personal Son Solo negocios Solo negocios We We Lo Pas Quest Solo Se Was Gracias por ver el video.